Noche tensa ayer en el programa que Telecinco viene dedicando a Rocío Carrasco, Monte Alto. Un programa que seguramente se vio alterado después de que Gloria Camila y Rocío Flores hicieran en sus correspondientes programas unas declaraciones que incendiaron a Rocío Carrasco, que ha contestado oportunamente este viernes en su programa. Contestación que evidentemente no ha dejado indiferente absolutamente a nadie, sobre todo la respuesta que le ha dado a su propia hija, que en contadas ocasiones le ha pedido a su madre hablar con ella. Una respuesta de Rocío Carrasco que podríamos catalogar de asombrosa. Y es que la hija de la más grande le ha contestado a su propia hija que si quiere hablar que saque los documentos. Sus vivencias están en tres papeles, es decir, en los informes del atestado de la Guardia Civil y en los informes psicosociales que la condenaron. Y también la ha corregido en algo. Según Rocío Flores nunca le ha faltado el respeto a su madre. Algo con lo que Rocío Carrasco no está de acuerdo, ya que según ella no cesa de faltarle al respeto. Y que a pesar de la agresión que sufrió, Rocío nunca le pidió perdón a su madre. Algo que Rocío Carrasco no entiende por qué. Aunque ha dejado entrever que a Rocío Flores nunca le ha importado el dolor de su madre. También tuvo tiempo de contestar a las declaraciones que hizo Gloria Camila en Ya son las 8, acusando directamente a Fidel de ser quien maneja toda la situación en la casa de Rocío Carrasco. Una Rocío Carrasco que ha dejado claro que su hermana está siendo manipulada por terceras personas y que si son valientes den la cara por ella. Y que le digan a la cara lo que le tienen que decir sin utilizar a otra niña más. Pero el momento más álgido de la noche se produjo cuando José Antonio, el tío de Rocío Carrasco, entró por teléfono en el programa. Para dejar claro que no se cree nada de lo que dice su sobrina Rocío. En relación al problema que Rocío Flores tuvo con su madre en la cocina, ya que según él sabe las dos versiones y no es así. Y no es como lo cuenta Rocío Carrasco. Y entre medio de la trifulca entre Rocío Carrasco y su tío, entró también Jorge Javier Vázquez, al que llamó a la familia de Rocío Carrasco desalmados. Explicándole a José Antonio, el tío de Rocío Carrasco, que lo que estaba haciendo ayer noche era faltarle al respeto a su sobrina. Y digo yo, ¿Rocío Carrasco no tendrá nunca parte de culpa en esto? ¿No tendrá un momento de hacer autocrítica? Sería bueno por su parte.